Oiga viejo, Cali Nacional, ¿qué año fue eso? El 96 Cali Nacional, 96 Guigo Mafla de tres tiros libres hacía dos goles Y no va a mencionar al árbitro Y nos pito una falta en la media luna Y le digo yo ¡Descarado! ¡Eso no fue falta! Pues le dije otras palabras Eso no fue falta Mira que Guigo está de tres tiros libres, mete dos Y nos la tiene montada No, 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 eso fue falta Ve, si nos mete gol desde ahí, te lleva al berraco, ¿oís? De aquí no salís Pero no te has palabras Oiga, dicho y hecho Cogió el Guigo y se la metió a Reni allá Dije, ¿viste? Te dije que nos iba a meter y no fue falta, ¿oís? No, 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 Arisky Tírese en el área que yo empato Y me trabo el pie no sé cómo Y me caí Y me dijo ¡Penal! ¡Penal! Yo lo pito con una emoción ¡Penal! ¡Penal! ¡Ay, lo patea! Y con los chichidoles pato Y cogemos el balón nosotros para la mitad Y pasa para el lado Viste que iban para atrás a los cuadrangulares cuando va con el américa y yo voy a la brega cuando va con el sal de dios y de hecho el américa no como la vuelta que cuando llegó ganó el tindío se fueron a mirar a diego y jugando hasta la américa y diego le metió gol al américa y se dice y se dice a celebrarlo y papá dice que a la casa de golpe como es posible el primer minuto creo que fue el gol más rápido el campeonato no sé si ya le batieron el resto el único gol que es más cierto que hay que aclarar que la gente va a buscar y se llegó al pie ya no metió un millón de goles pero si él le hizo goles a la américa me apoyó me podía haber matado a mí entonces prefería más bien que yo me muriera que hacer el gol al américa eso no puede ser posible tiene que castigarlo bueno y te quiero vos como volviste como permitiste que esto fuera hincha nacional pues hombre yo este niño cuando yo lo llevaba a ver a la américa nunca más allá está lloviendo la américa contento todos somos hinchas de la américa pero cuando ya le empezó a jugar yo no usted sabe como uno de los negocios si se va para el Cúcuta ajá y del Cúcuta pues le hizo unos golesitos por allá millonarios así sí con un gol que le hizo a millonarios lo vendió a la nacional se lo vendió a nacional entonces claro ya la dian que más cohetes del listo viejo venga pero usted tiene usted tiene que ser honesto porque yo soy el atanasio y lo vi con camisa nacional yo fui a la nacional una vez que jugamos yo jugo nacional con el rival play o para libertadores si yo estuve a la gata no no yo no jugué contra los equipos peruanos contra Sport Boys si yo no jugué contra Riven y Copa Libertadores yo no jugué contra Sport Boys yo estuve haciendo la fuerza nacional claro porque ya estaba mi bebé 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 el bebé no así le dicen a la de Fostino que es un bebé porque mide 25 centímetros y pesa 3 libras ¿como no le iba a hacer bueno? no le iba a hacer una cosa esto fue un llorón usted ve donde lo ve como es posible que vamos a jugar Newcastle 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 Chelsea el último partido necesitamos ganar para ir a la Champions empieza el partido bueno él iba porque él estaba en Inglaterra se iba para Inglaterra se iba para Inglaterra acaba dos, tres, cuatro meses por mi después venía donde la novia fue a machucar ese coso y después volvió otra vez ¿como así? ¿se me ha chupunté de usted? y entonces llega mi papá último partido contra el Chelsea jugaba ya Franco Sola ya en el Chelsea teníamos que ganar sí o sí porque nos estaba respirando el Arsenal ahí lo teníamos un punto teníamos que ganar y entra partido cuando Tim primera pelota que me dan Tim lo que hacíamos nosotros dos en Nacional saltaba uno el otro iba y picaba se ganaba sí, sí llega Ferdinand y me ve y hace así y me la mete allá y yo no sé que fue campeón del mundo ese central es el Calvo francés sí, ya sé ese Calvo que era central que fue campeón del mundo en el 98 y le hago yo la magia y cuando viene la pelota así yo le hago la magia así yo dije me lo voy a anticipar pura mierda le dije así y me devolví claro, mando el pie de por abajo de lejos y la tengo pasar y yo ya sabía que el balón pasaba ya paro, me sale el arquero pun, hago gol y ese estadio es enloqueción si no es Oli One si no y se dieron cuenta que mi papá estaba ahí no porque la profesora inglés este es el papá del Tino y dos estadios el papá de Tino el papá de Tino y se paro para para saludar y lloraba claro, ahí mismo me sacó el techo toma con el pelo de Je vous papá ¡Gracias!